Una corte de apelaciones de Estados Unidos decidió este miércoles mantener vivo el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA en inglés, que protege de la deportación a más de medio millón de Dreamers que viven en Estados Unidos. La corte de apelaciones del Quinto Circuito, con sede en New Orleans, mantuvo vigente la prohibición que impide inscribirse a nuevos solicitantes, aunque califiquen para el programa insaurado por Barack Obama. La corte también decidió mandar el caso de vuelta a la Corte Federal de Texas, que tendrá que adoptar una decisión sobre DACA. Y el panel de tres jueces conservadores determinó que este miércoles que 600 mil beneficiarios de DACA pueden mantener sus amparos y permisos de trabajo en el país, pero mantuvo la prohibición vigente de que otros 80 mil jóvenes elegibles apliquen por primera vez al programa surgido por una orden ejecutiva de Obama que no pasó por el Congreso. Entonces, una corte de apelación, una corte federal, está viendo el programa de DACA para potencialmente eliminarlo completamente. Pero ahora, el argumento que está levantando la corte de apelación es que el programa de DACA es un programa ilegal. Ahora, esta que le vamos a presentar es Noemi Hernández, beneficiaria de DACA, ahí la tiene usted, quien ha luchado reiteradamente, incansablemente, para que los congresistas creen un proyecto de ley, una legislación que finalmente ofrece un estatus migratorio permanente a los Dreamers. DACA no es un estatus legal. DACA simplemente es un permiso de trabajo y el acuerdo que el gobierno federal no va a forzar leyes de inmigración en contra de la gente que tiene este beneficio de DACA. Y mientras se decide en el programa DACA, pasa de corte en corte, como sabemos, principalmente cuando nos acercamos a periodos de elecciones, Noemi intenta seguir con su vida. Es tan complicada la situación de los soñadores como ella, que hasta para casarse necesitan analizar ¿qué podría suceder en caso de que en algún momento pudieran ser deportados por cualquier motivo? Porque, al fin de cuentas, no son ciudadanos estadounidenses y Noemi ya atravesó por eso. Casarte, estás involucrando al gobierno, estás involucrando los taxes, compras casa, compras carro juntos, quieres ser familia, pero si tengo DACA y se expiran dos años, ¿qué voy a hacer? El proceso para aplicar con tu esposo o con tu esposa o tu pareja, no es un proceso fácil y no es un proceso barato. Estamos hablando de miles de dólares y los Dreamers han presionado a Biden para que cumpla con su compromiso de otorgarles un camino a la ciudadanía mediante una reforma migratoria integral, una promesa que no llega. Ahora, recuerde que usted, los Dreamers, no pueden aplicar, solicitar nuevamente este programa, pero sí, los abogados le aconsejan que lo renueven.